al dolor no una cosa si dice que son otros umbral del dolor es muy bajo claro los atl un golpe le duele no un mínimo gol de un rosa como otro lugar a que esta lesionada conozco bastante de dos en mis eneuu elis jajaja se rompe en su serrón se desarraba la vestidura y arman un escándalo no en serio el bueno ya jugó brasil ganó 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 a la banda josegovin a 2 a 1 y no había jugado bien para ser más borneas bosque a los que se han llegado los boscos los dos bueno ganó 2 a 1 el equipo brasileño no el pentacampeón tiene que encontrar el equipo para el mundial la verdad que es complicado porque españa es campeón del mundo va a llegar bien alemana también es un candidato de fuerza no brasil tiene que es feo que te ganen en tu casa brasil no quiere perder el campeonato ni hablar bueno otra vez ya se acuerdan que uruguay una vez le quemó el pastel en el 50 contra los africanos nos ha ido bien hemos jugado contra marruecos en el mundial 70 le ganamos 3-0 después hemos jugado con argelia en argelia empatamos 1 a 1 con camerún en el 82-0-0 y el último contra senegal acá ganamos 1-0 cuando se lesionó zambrano el año pasado eso ha sido lo la digamos la referencia histórica de perú entonces mi querido es porno rompemos la racha antes de ir a canción mañana la hora almuerzo disfrutaremos del perú túnez preparatoria para la clasificatoria o la preparación para la clasificatoria con una celadio no es una celadio un semillito de unos choros viene lois y a las 7 de la noche comentaremos el partido de perú así es la última está jugando la pulga ruiz días está en el banco en realidad de la u de chile que empata 1 a 1 con cobre loa en el torneo chileno que bueno listo mi querido es por más regreso que rica la mujer mamacita hoy en mal elemento pisado atención mujeres que les gusta pisar y pisados pisado que se respeta mal elemento nuestro 92 yo aplaudo aplaudo que cosa aplaudes a los que con a mucha honra tiene la valentía de que se hace en el facebook y al decir aunque sea no quiero menospreciar a los a los facebook adictos sino porque aunque sea utilizan la escritura para decir si soy un pisado lo reconozco y hoy día buscamos pisados que se respetan no o sea pisado que se respete manual del pisado que se respete y también pueden hacerlo por teléfono al cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos cinco opción uno ya no hay nadie se fueron ya no dejaron solo este iba y este si quieren salir al aire cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos cinco opción uno y también mujeres atención chulsa atención chicas que digan que sí que son pisadoras sí que les gusta mantenernos pisados que se sienten orgullosas de pisar a su pareja a mi flaco yo lo piso y él se deja se deja y lo peor a él le gusta él lo disfruta y reconoce que yo lo piso vamos a ver los comentarios del facebook ya que todavía no hay llamadas este chino tú te reconoces un pisado algo de pisado tengo algo de pisado tengo este simplemente es porque tengo algo de pisado y lo voy a lo voy a reconocer porque prefiero evitar problemas a veces no sé no sé estoy dando un punto de vista mío o sea estoy siendo totalmente sincero sin ánimo de hacer rating ni nada y lo ventilo y lo digo está bien está bien por ahí se escucha una una vocecilla así de un duende que está pululando por acá no cada mujer que le gusta pisar al hombre es así de indomable de fiera de salvaje como gloria trevi pero si tienes una mujer así y te pisa así te mata no pisa pisa fuerte atención pisao césar carpio nos manda a través del facebook una como para el pisao que se respete ojo hay algunos que han confundido macho que se respete no lo hemos dicho macho pisao que se respete césar cambio dice pisado que se respete nunca tiene su celular en vibrador aguanta aguanta y es buena esa no me había percatado esa situación casi te sabes que eso es increíble claro porque normalmente él o ella que tiene celular y vibrador es para que él se dé cuenta solito que alguien lo está llamando y ella o el lucecita lo pone no ni siquiera en vibrador sino en claro silencio entonces checa ve la luz y aquí me llamó pum 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 burra y se va al baño y se va al baño pero como es pisado como yo soy pisado como tú eres pisado ella no va a permitir que esté en vibrador ni en luz tiene que sonar claro para que ella se dé cuenta quién te llamó y cuando suena te pregunta quiénes está llamando no te preocupes pero te lo dice sutil no claro mi amor te están llamando vas a contestar la chamba claro no y aparte tú tienes que cada vez que suena tu teléfono cada vez que suena tu fono soy contigo mi amor claro que estos idiotas no vengan a fastidiar ya pasó la hora de chamba ya así sea que después de tus cientos de teléfono y dices ala mamá y hay no mamacitas en realidad no pero también acá pero eso sí no 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 comparto con esto porque hay cosas que son totalmente privadas pisado que se respeta le da la clave de su facebook twitter el messenger sí pero ojo yo no están diciendo que tú lo hagas no están diciendo que esté bien porque a mí no me parece a mí me parece que un tema de confianza es que no te revisen nada no pues la confianza si te pescan una te fregaste chul ya te jodiste ya este es tu problema pero el tema de confianza es eso es no pedir nada o sea cómo vas a dar la clave de tu facebook twitter de tu correo o no a mí una vez me la dieron ya y nunca nunca la revisé no la revisó jamás me sentiría una basura claro sí eso es una cuestión de de confianza mi querida evelyn ortiz un besote para ti pero eso de pedir permiso para salir es bastante obvio no evelyn ortiz la actriz no sé no es un homónimo también es bastante obvio nos vamos a canción regresamos en un toque pisado que se respete y que salgan al aire las que pisan también las que les gusta disfrutan haciendo eso el chino toguchi adolfo bolívar somos dos y van a estudio noventa y dos como pisa fuerte cada pisada que da te chanca la cabeza pero si yo tengo la conclusión de que habemos hombres si dicen blanco mientras habemos hombre hablando de canción la 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 canción de de alejandro sanz son tan fuerte tú pisando fuerte pisando fuerte pisando fuerte pisando fuerte pisada no sé qué miércoles dice tan fuera elegante de ciencias elegantes inspiradas pisando soy como una adolescente pero en el saldo no porque le dice ahí no pero romina arruga la nariz pues no es que ella romina me lo ha confesado mientras tratábamos un poco de 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 hablar sobre el tema que era yo no soy pisada yo soy pisadora que es distinto atención atención que acá tenemos a una pisadora yo lo que iba antes de que romina cuente sus experiencias de pisadora está manchando el chico que hay habemos hombres que nos gusta sentirnos pisados yo no sé si tengo un problema mental de todos los que tengo pero a veces sientes y de repente equivocadamente cuando la mujer te pisa es porque te quiere más no necesariamente no la mujer que te pisa es la que quiere ser tu mamá oye la mujer que te pisa es la que quiere ser tu vieja o sea que porque tú te ponen los lentes de luis carlos burneo ya vienes acá a computarte que sabes que tu mamá que tu mamá yo sé pero pero como como ha salido a pisar a tus parejas yo no no yo no he pisado y uno o sea de repente algún momento he hecho algún comentario llámame cuando salga de tu casa qué rico eso a mí me gusta pero pero no no me gusta yo no disfruto eso de llámame cuando salga de tu casa llámame cuando es en la calle si me ha ofendido por ejemplo llámame cuando llegue en algún momento mi novio me ha dicho oye puedo salir con mis amigos oye que dice seré tu vieja qué cosa pero lo que sí mejoró es que me pidan llámame cuando sale de la casa llámame cuando llegue y que no me llame qué tal qué tal ostras a mí se me revienta me llega al pajarito me llega al twitter me llega al twitter al pajarito del twitter no me revienta altamente pero chino acá hay una que te cae de pelo hay pensado que se respeta se compra su cispán de chelas para chupar solo viendo tele un sábado de la noche sin salir de jato pero yo lo hago y lo dije es para no tener problemas así de simple para no tener problemas pero con quien vas a tener problemas si es con tu vieja como que con mi vieja tu vieja no 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 con mi vieja nunca pero sí esto nos pone y nos pone recontra alegre así que baila el tema del verano declaro y por supuesto puedes ganar un super premio cuelga tu vídeo bailando el tema del verano en donde en claro.com.p y podrán ganar un viaje para cuatro personas a punta cana tienes hasta el 15 de marzo participa ya pero yo sí quiero tener problemas chicos porque me quiero ir a la juega el verano con valenador tú sabes disfruta con tus amigos la juega de su y más nada ingresa valena.p te vamos a llevar con toda la gente divertida y nosotros nos metemos un una rumba en el kilómetro 43 por tomar nada más fresco tomaría alcohólica mi nene en exceso puede ser dañino tus hay maná y nos encanta a nosotros comunicarnos de la siguiente forma de repente no hablando por teléfono directamente pero sí chateando no es algo que se respeta le da su smart chat chatea conmigo su placa y le pone localizador no es lo pone en una relación no pone la foto de ella para que todo el mundo lo vea tiene que ser así pero por eso llegaron los nuevos smart chat de sanzu son tres modelos diferentes que se ajustan por supuesto a